Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo con mis cosas de alienada oprimida, viendo como la tele la caga una y otra vez al referirse a los youtubers intentando dejarnos mal cuando no tienen ni idea de lo que hablan. Mirad este tweet del programa Progre de la sexta El Intermedio. Gamer con dos M's. World Street Wolverine. Es que no sabes ni por dónde les llega el aire. Cuando he ido a parar con un artículo de la web somoskudasai.com de la que ya hemos hablado alguna vez en este canal, que recoge lo siguiente. Comienzan las críticas a Ijiranai de Nagatoro-san incluso antes de su estreno. Para quien no lo sepa, esta es una serie anime de este mismo año, cuyo título sería algo así como No juegue conmigo, señorita Nagatoro, producida en Japón. Entonces si no. Se trata sobre Nagatoro, una estudiante pícara y avispada a la que le gusta dedicar su tiempo a gastar bromas a su compañero, tomarle el pelo y meterle en apuros. Una serie un poco al estilo de Usaki-chan, personaje del que ya hablamos en este otro vídeo, pero con una protagonista con algo más de maldad y picardía, que más que traviesa se podría catalogar cariñosamente como gamberra. ¿Quieres saber de qué va todo esto? Pues adelante con la intro. Vamos a ubicarnos. Con su estreno programado para el próximo mes de abril, ya se ha publicado el primer vídeo promocional para la adaptación animada del manga y jiranai de Nagatoro-san. Tonto y with me, Miss Nagatoro. Sin embargo, en Twitter eso ha sido más que suficiente para que los puritanos acusen a la serie de ser excesivamente sexualizada y no por gráfica, así como llamar a cualquiera que guste de esta franquicia como racista o pedo. A continuación, dejamos, además del vídeo promocional recientemente revelado, algunas capturas de pantalla con las publicaciones más destacadas. Sexualizada, racista, pedo... Al final, uno sabe perfectamente que están lidiando con progres, ya nada más por su apoyo al reciclaje. Concretamente, el reciclaje de términos. Porque es que siempre usan los mismos los amigos. Lo gracioso es que todo el pollo se ha montado única y exclusivamente por el tráiler, ya que ningún capítulo ha sido estrenado aún en ningún sitio. A mí esto ya me parece bastante osado, pues si por una parte es cierto que los tráilers sirven para hacerse una idea de cómo será la serie o la película, juzgar una serie o temporada que puede ser de hasta 20 o 30 capítulos por un vídeo de un minuto o dos, en el que solo se pueden ver fragmentos de como mucho los primeros 5 o 10 capítulos, es mucho prejuzgar. Tú puedes decir si te ha gustado el tráiler o si la serie tiene buena pinta en base a él, pero decir si la serie va a ir solo de lo que ves en el tráiler es mucho asumir. Otra prueba de que esta gente no necesita ver un producto para criticarlo, les basta con el prejuicio que se traen ellos solitos en su cabecita desde su casa. El caso es que en dicho tráiler se puede ver a la protagonista coqueteando desvergonzadamente y poniendo nervioso a Adrede a su compañero en un ejercicio de malicia adolescente. Ya solo por esto a la serie le han caído los calificativos de inapropiada y pedo. Pero vamos a ver. Sería pedo si Nagatoro estuviese intentando seducir a un adulto, alguien como un profesor o el padre de algún compañero. Pero viendo como vemos que con quien está tonteando es un compañero de su misma edad, a que viene lo de pedo. Es porque lo pueden ver los adultos. Entonces también deberíamos considerar contenido pedo los capítulos de los Simpsons en los que Bart o Lisa se enamoran de otro niño y se les ve expresar físicamente sus sentimientos. ¡Es absurdo! Vamos a ver algunas de las respuestas que han suscitado el anuncio de esta serie. Esto desde ahora ya parece una serie terrible con un concepto que solo podría atraer a personas terribles. Con la respuesta, es una buena serie, pero definitivamente atraerá a personas desagradables. Si lo dicen porque la protagonista gasta una malicia considerable a la hora de gastar bromas y parece un verdadero volcán de gamberradas descontrolado, cabe recordarles que la figura del protagonista infantil, travieso, no es algo nuevo. De hecho, existe desde hace décadas, desde mucho antes que naciesen los miembros de esta generación de cristal, pudiendo encontrar ejemplos en personajes como Shin-chan, Daniel el travieso o Didi, la hermana de Dexter. Incluso, si nos vamos a registros más extremos, nos encontraremos con Eric Carman. Así que, ¿de qué se están quejando? ¿O es que acaso creen que los personajes femeninos no deberían hacer gamberradas ni meterse en líos? ¿Es que piensan que deberían ser figuras angelicales de carácter dulce y comportamiento irreprochable? Vaya, justo lo mismo que diría el patriarcado si existiese. El rostro de los perfiles racistas en los próximos años. ¿A cuántas personas racistas veremos con Nagatoro en su foto de perfil? La verdad es que desconozco el producto final y si este tiene humor racista o no. De hecho, hasta donde yo entiendo, en el tráiler no se aprecia nada de esto. Pero vamos a ponerle que así fuese. Lo he dicho mil veces y no me importa decirlo una más. Que te guste el humor o los chistes racistas no te convierte en racista. No es racista quien se ríe con chistes sobre otras razas, sino quien odia a otras razas. A nivel intelectual, el ser humano es bastante complejo e intrincado, por más que este rebaño de encefalogramas planos, que se enfada por cualquier cosa, intente demostrar lo contrario. Una persona puede perfectamente reírse con este tipo de chistes y luego no tener ningún problema con gente de otras razas. De hecho, es lo más sano. Significa que sabe separar la ficción de la realidad. De hecho, creo que es incluso más simple que todo esto. Como Nagatoro tiene un tono de piel más oscuro que el resto de personajes, si te gusta, ya eres un racista porque estás fetichizando su raza. Y no me lo invento yo. ¿Qué más quisiera? Esta idea del fetichismo racial es algo muy extendido entre los millennials y postmodernos. Y se resume básicamente en que si te sientes atraído por determinados rasgos físicos característicos de una raza, la piel oscura o el pelo afro en los negros, o los ojos rasgados y el pelo oscuro y sedoso de los asiáticos, por ejemplo, estás ejerciendo tus privilegios de blanco cis hetero y por lo tanto estás oprimiendo a estas personas. Vamos, de locos. Además, nunca hablan de cuando estas preferencias las tiene una mujer. Porque ya sabemos que las mujeres somos seres de luz. Incapaces de ser racistas y fetichizar a otras razas. En fin, no se me ocurre una idea más racista que esta del fetichismo racial, sinceramente. Aquí quiero hacer un inciso sobre progres racistas. Y es que hace unos días, cuando se hizo viral el tuit este de ponerle nombre a esta imagen, y más de 2.000 personas lo retuitearon llamando a estos youtubers cosas horribles desde violinizadores a pedos, os dejo un enlace en la descripción por si queréis saber más. Natil, un gran amigo del canal, les contestó defendiéndolos de estas acusaciones. Pues bien, un progre random le insultó llamándole ni más ni menos que gorila con cascos. Resultado, el cierre de la cuenta de Twitter de un señor de Logroño por exponerlo. Sí, amigos, así están las cosas. Si eres progre, puedes ser todo lo racista, machista y homófobo que quieras. Que a Twitter solo le importa que te metas con la gente de derechas. Da igual el color de su piel. Aprovecho para deciros que podéis seguir a Miguel en esta otra cuenta de Twitter. En serio, tienes que ser un verdadero perdedor para estar emocionado por esta mierda. Vaya, ofendiditos ya no opinando, sino haciendo ley sus gustos. Nada nuevo bajo el sol. Eso sí, por lo que sea, ser un gran fan de este tipo de animes y estar muy emocionado porque salga una nueva serie de esta clase es de completo perdedor. Pero ser tan fan de otro tipo de dibujos, que hasta te los pones de avatar en Twitter como tú haces, eso sí, sin problema. Coherencia, Carl, vive y deja vivir. Sí, esta será la próxima cosa que será sobresexualizada. Eso no lo sabes. Pueden pasar muchas cosas. Puede incluso ser una serie que pase sin pena ni gloria. En lo que respecta a lo que se ve en el tráiler, lo único que vemos es a una adolescente tonteando con su compañero. Si eso te parece imperdonablemente sexual, el problema lo tienes tú y tu cabecita loca. Y en caso de que pasase, cabe recordar que sin irse a la deep web, en el propio Google, se puede encontrar arte pornográfico incluso sobre los minions o sobre los pitufos. Y sí, muy a mi pesar, por desgracia, lo he comprobado. Una bebida bien cargada, camarero. Necesito olvidar mucho. Las críticas negativas sobre este anime seguramente se incrementarán exponencialmente cuando se estrene. Y los fanáticos no podrían estar más que emocionados por ello. Después de todo, las constantes críticas a Usaki-chan wa Sobitai, Usaki-chan wants to hang out, no impidieron que la serie consiguiera la producción de una segunda temporada. Es que es lo que digo siempre. Al principio jode un poco ver cómo se le salta el cuello a un producto por puros prejuicios. Porque insisto, la serie todavía no se ha estrenado de ninguna forma. Pero lo que dice el artículo, viendo que la serie de Usaki-chan pasó por lo mismo y la renovaron, quién sabe si ahora mismo los creadores no se estarán frotando las manos. Porque a pesar de los comentarios que recoge el artículo, la mayoría de la gente está en contra de estas actitudes. Solo cabe ver los comentarios de respuesta ya en el propio artículo. No me extrañaría nada que esto estuviese escosiendo tanto a esta gente, que a estas alturas ya son ofendiditos profesionales. Porque el eje central de la serie es un estereotipo femenino que todos conocemos en mayor o menor medida. El del adolescente, que es muy consciente de su atractivo y lo usa para hacer sufrir a sus compañeros, que consciente o inconscientemente sienten una atracción hacia ella. Solo por diversión y malicia. Una serie que aleje a las mujeres de esta concepción de seres de luz angelicales que intenta vendernos el progrerío y se atreve a hacer comedia con la malicia femenina. Sin duda es algo que levantan pollas en cierto sector de la población. Lo que está claro es que Nagatoro ya ha demostrado que no solo se le da bien hacer rabiar a su senpai, sino también a ciertos personajes del mundo real. ¡Cuánto poder femenino! Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.